muy buenas chavales cómo vamos compañeros de afición aquí tenéis estamos dándole de comer a los pichones estábamos dándole de comer a sus pichones y le hemos molestado nada más ahí tenemos otro pichón ya sabéis que hemos sacado al padre queremos pegar el jirguerito este aquí que es el que tenemos de la anilla verde como pegaba ahí a ver si se va haciendo a la canaria vamos a empepinarlo vamos vamos a coger le vamos a pedir la arco me viagra arco me viagra arco la guilla albachorra come viagra le vamos a pedir una y le vamos a un poco al pájaro no quiero repartir para todo el mundo no quiero repartir para todo el mundo para el final vamos a repartir para todo el mundo es un normal ay dios mío con la chavales lo dicho los vídeos se irán haciendo poco a poco a vez en palmo este con el anterior y con los que he hecho anteriormente y ya está tenemos un nido de mixto criándolo ahí a palillos a cante limpio a este pájaro a esta hembra le hemos sacado dos puestas de canario que ha sido uno ese pájaro que hay ahí y otro cuatro pájaros que hay dentro vale cuatro pájaros que hay ahí joder ahora parece que hay uno no más hay cuatro que me encontra uno en la bandeja y ahora empezar a la madre a darle de comer cuando encontremos un pichón en la bandeja ya chavales hasta atento vale no se ha muerto porque aquí hace calorcito y porque no lleva mucho tiempo cuando me he dado cuenta por eso cuando hay pichones me gusta subir todos los días a comprobar que los pichones están en su nido vale y cuando son antes de los siete primeros días de los ocho primeros días que todavía la madre tiene que estar ahí dándole calor por esos días también me gusta asegurarme cuando se apaga la luz del aviario que los pichones están en el aviario que la madre está en el nido los pichones en el aviario que la madre está en el nido y la madre ahí está comiendo gris y el pajarillo ese que bueno ahí lo tenemos y el macho no lo quitaremos del medio igual que hemos hecho con el padre puesto que este año quiero tirar el arcante limpio y ya está digo arcante limpio o tema mixto porque de jirguero vamos de puta pena aquí los tenemos vale me entraron las mismas dudas que va a entrar a pichita pichita deja la moto deja la moto me entraron las mismas dudas contra todos los compañeros cinco minutos y cinco minutos pero me entraron las mismas dudas bueno me entraron las mismas dudas encuentran a todos los compañeros a la gran mayoría a esta última hora ya que no nos están criando los pájaros que tal que cual entonces ese ansia de criar ese eso nos pasa todo chavales vale mira la pareja otra vez donde se pico estaba ahí mira otra vez donde se pico están ahí a ver si suelto otra vez es el macho que se ha venido conmigo al trabajo durante x meses o por más de seis meses ha venido ese macho conmigo al trabajo y de aquí un saludo a mi compi el nene el malacatón un saludo a mi colega el nene de francia sus huevos ahí gracias a él ese pájaro ha sacado ese madroño mira que madroño a ver si lo conseguimos grabar se ha escondido ahora mira me cago en la puta que no se ve fruta 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 no 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 pilló bien no foco bueno gracias a él ha pillado ese madroño y gracias a nuestro compi en negro ha pillado el cante señores mucho pañuelo al pájaro mucho pañuelo mucho pañuelo llávatelo todos los días a todos lados que puedas mucho pañuelo y el pájaro revienta vale y el nene no aconsejó mucho mucho fruto sé como lío casi a diario eso lo mejor vale venga señores ya seguiremos con el vídeo los canarios como van y ya está ya seguiremos ya seguiremos ya iré empalmando este vídeo con varios y ya está ver los jirgueros eso que no entró la ansia cambiamos las parejas y ya llevan otra vez tres o cuatro días juntos a ver si hay suerte si a ver si hay suerte y dicen de cría vale señores venga seguimos viendo el vídeo y recordar no me olvidéis que no me olvido de vosotros cabrones like suscribirse y hasta el próximo vídeo